Y esto se llama el rinconcito en el cielo, se compa Manuel Guerrero, de El Saltío Cahuila, dice... Voy a buscar un rinconcito en el cielo, se compa Manuel Guerrero, de El Saltío Cahuila, dice... Voy a buscar un rinconcito en el cielo, se compa Manuel Guerrero, de El Saltío Cahuila, dice... Voy a buscar un rinconcito en el cielo, se compa Manuel Guerrero, de El Saltío Cahuila, dice... Voy a buscar un rinconcito en el cielo, se compa Manuel Guerrero, de El Saltío Cahuila, dice... Voy a buscar un rinconcito en el cielo, se compa Manuel Guerrero, de El Saltío Cahuila, dice... Voy a buscar un rinconcito en el cielo, se compa Manuel Guerrero, de El Saltío Cahuila, dice... Voy a buscar un rinconcito en el cielo, se compa Manuel Guerrero, de El Saltío Cahuila, dice... Un rincosito en el cielo, para escondernos los dos, un rincosito en el cielo.